Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera Riengs ¡Adiós! Estamos en el mercado de invierno Después de un gran inicio de la segunda vuelta De la liga, 5 victorias en 5 partidos Peterborough, Westbrook, Wichalbion Huddersfield, Preston y el Coventry City Y después de caer eliminados En la FK frente a un Derby County Que casi no es ganar el partido de ida Le empatamos a la última jugada Jugamos el partido de vuelta Empatamos el partido de vuelta Fuimos a la prórroga Y me ganaron en la prórroga Con un gol que de verdad Voy a matar al que lo hizo Por favor No he comprobado quién lo hizo Tengo que comprobar el vídeo Tengo que comprobar el vídeo Y ver quién es el que hizo el desastre ese De salir desde la defensa con el balón jugado Conduciendo el solo En fin Bueno, acabo de avanzar en el calendario Cuidado, dejamos pendiente Del episodio anterior La renovación De Easy Para evitar que se fuese No es que me apetezca renovarlo Es que Quieren pagar una cláusula Que no es No está acorde al Al valor real del jugador En este momento Vale, vamos a renovarlo A ver hasta cuándo Tiene 4 millones y medio de valor Importante Importante sobre todo eso ¿No cuela un rol de rotación? No, no cuela Vale Vale Bueno, pues ya que estamos Le firmamos dos años más de contrato Le firmamos un contrato largo de Easy Aunque es verdad que es un jugador Que no tiene buen potencial Pero yo creo que si quisiésemos venderlo No habría ningún problema Yo creo que si quisiésemos venderlo Le encontraríamos comprador Vale, esto no me va a dejar Ponerlo en 15 Pero por lo menos 14 y medio Y sueldo 3000 Es una subida salarial Hombre, importante Pero Acorde a la importancia del jugador En la plantilla Creo yo Bueno, pues sí que MotoEasy Que renueva Nos olvidamos esa salida Que Que podía Que podíamos pensar Que hubiese Y listo Jugador renovado Y en principio Si no se bubea Como se bubea Ortiz Ya no va a haber problema con él Bien Hay partido contra el Cardiff Chicos Venimos del doble enfrentamiento Copa Contra el Derby County Hombre, ya los suplentes Han quedado sin copas No sé, eso hay que decirlo A los suplentes Habrá que ver Cuando los vamos poniendo O sea, será más complicado Dándole minutos Iba a poner a Jackson Pero es que me da tanta pereza Poner a Jackson Que mira Voy a poner a Álvarez Ojo Álvarez de central De lateral solo gana uno Nos dejó Álvarez de central Iba a poner a Rogers de central Con Álvarez de lateral Pero bueno Podemos dejar así Vale Pues Es el único que voy a quitar a Teixeira Que es el único que ha jugado antes también Listo Vámonos al partido contra el Cardiff En el Cardiff City Stadium Y nos lo vamos a llevar Claro que sí Con gol de vacuna Vacuna nos ha vacunado Pero no del todo No del todo Porque hemos ganado nosotros Bueno, ha marcado Viven y Mercado Para el Cardiff Ha marcado Vacuna con B Ha marcado Vacuna con B No sabía yo Que había un jugador Que se llamase Vacuna Esto para 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 La pedida inglesa Madre mía Se sacará algún vídeo Algún vídeo de estos De nombres raros De estos que hacen Y que son divertidos Son realmente divertidos Bueno Me dice ahí A ver, a ver Es que aquí me dice 820 Pero me meto yo aquí a delegar Y el juego me propone Pedir hasta un millón Mira, te voy a pedir un millón Vamos a pedir un millón Que es una colada Pues bueno Perderemos una oferta Una de las poquísimas ofertas Que recibimos Me joderá Me ha jodido Debe haber Voy a salir Voy a salir Debe haber un autoguardado Vamos a confiar en el autoguardado Vale Este es el último autoguardado Debe haber un autoguardado Después del partido Y en el que todavía exista Esa oferta Vale Bien Bien Joder, tío No quiero perder la oportunidad De vender a este jugador ¿Vale? Por hacerle tonto Vale Dice ahí 820 Tío Mira, yo tengo Quieto, 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 quieto Quieto, que se me ha ido la cabeza Dice ahí 820 Mira, te voy a pedir 8 Entre 7,58 Entre 7,58 Eso sí Lo tenemos que Tienen que estar abiertos Al menos a negociar Antes es que Nada, eh Han rechazado automático A ver Acuerdo Acuerdo para la venta Acuerdo para la venta 800.000 No pido más Para ti Para ti Un tío menos Tío, un tío menos Y me está liberando espacio A la plantilla Vale Hemos ganado el Cardiff Y los 5 anteriores 6 victorias consecutivas Sumamos en la Championship Lo que nos ha permitido Colocarnos en quinta posición Y ya con 4 de ventaja Respecto al séptimo No está mal Y toca ahora El Barley Que es líder destaqueado Pero al que nos enfrentamos Y que nos empató De aquella manera Fuimos mejores que el Barley Y en el duelo que tuvimos En la primera vuelta ¿Ganaremos ahora? Bueno Ahora igual el partido Es completamente diferente Pero yo creo que tenemos opciones Yo creo que tenemos opciones Eh ¿Alvarez o qué? ¿Alvarez o Coso no? Pues a ver Alvarez es Un poco Un poco no Es más rápido Mismo tiro Tiene más pase Tiene más legate Tiene menos defensa Tiene menos físico ¿Qué vamos a hacer Necesitar contra el Barley? Velocidad ¿Por qué? Porque el Barley Tiene arriba A Maxwell Cornett Que de hecho Fue el que nos marcó En el partido de ida Me voy a creer a Álvarez A ver Pondría a Jackson Pero con este físico no Convocamos a Eriksson Y Pues a ver Podríamos poner a Podríamos poner a Costa En lugar de Andrade De hecho El que voy a quitar De hecho Mira Vamos a poner a Easy Nos vamos a creer a Easy Que viene en buena forma Vamos a poner a Andrade En la media punta Y vamos a poner A Costa Me cargo a Wilson Y a Carpenter Para este partido Porque yo creo Que lo podemos ganar Yo creo que es un partido Que podemos ganar Creo que Andrade Va a hacer más daño ahí Costa es mejor jugador Costa es muy buen jugador Y además Easy viene Con esa racha De haberle marcado al derby En los dos partidos Y creo que Easy puede tener su momento Creo que Easy puede tener su momento Me voy a creer este once Me voy a creer este equipo Y me voy a creer Que podemos ganar a Barley En Tarthmoor Partido importante En esta Championship Primero Contra nosotros Que somos quintos Vamos A por la victoria ¿Dónde en qué tía? ¿Dónde en Barley? Buena jugada Buena jugada Bueno No ha salido muy bien la apuesta No ha salido muy bien la apuesta Está muy bien Un Don Barley Que está jugando bien Que no me está dejando Demasiado huecos Para atacar Vamos a ver la segunda parte Pero es difícil Es difícil No me lo puedo creer Qué suerte ha tenido Qué suerte ha tenido Tío Es que también ahora Si tienes esta suerte también Ha ido a dar el pase Le ha tapado el pase Y le ha quedado Perfecto Para quedarse solo Vamos Vamos 2 a 1 Marca en 8 mercados El 76 Queda tiempo Queda tiempo Es la última Es la última ¿Quién es este? Ah Wilson Wilson Le han tapado los dos tiros Le han tapado los dos tiros Tío Nos vamos a llevar un punto Contra el Barley En toda la liga Habiendo sido mejor Durante el partido de ida Y durante 20-30 minutos El partido de vuelta Y nos vamos a llevar Un punto de 6 Joder eh Joder tío Joder 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 No hemos estado mal No hemos estado mal Pero se nos escapa Tío Se nos escapa Qué pena tío Qué pena Qué pena Gracias por escucharme No me interesa ahora Y bueno Álvarez diciéndome Lo de haber jugado de central Hombre yo no creo Que haya sido problema De Álvarez Ni mucho menos Yo creo que Álvarez No ha estado mal Si quieren llevar A Guilherme Pereira Chicos A ver Guilherme Pereira No es gran cosa Si me vienen a pagar Si me vienen a pagar 10 millones por él Te lo llevas eh A mitad de temporada Tampoco me interesa Perder a un jugador así Pero claro Si vienes con 10 millones Adiós Si vienes con 10 millones Adiós Porque No es que No es que esté dando Un grandísimo rendimiento Y tiene buena media En comparación Con lo que tenemos En plantilla Pero tampoco Está ofreciendo gran cosa ¿Cómo nos ha dado? 1.150.000 Dice ahí Me están ofreciendo 1.050.000 Voy a pedir ese 1.150.000 Voy a pedirlo Y a ver si conseguimos Vender a Corona Hatton Chicos Sería una venta importante Otra vez Lo de que el club Se está dejando ir Hijo Billy Rogers Tres veces me lo has dicho Esta temporada Que el club No se está dejando ir Vale Corona Hatton No sube de 1.050 Vale Vamos a negociarlo Y a ver si conseguimos Vender a este jugador Ojo Más de un millón de euros Por este jugador No está mal eh Teniendo en cuenta Que tiene 66 y media Y que no tiene Buen potencial Pues está bastante bien Vamos a negociarlo Yo creo que 1.250.000 ¿No? Yo creo que lo pagan eh ¿No? 1.250 Sí 1.250 Sí Bueno Podrían haber aceptado Podrías haber aceptado Desde el principio Vale Bueno Eh A ver si confirmamos La venta Vale Esto es lo de Pereira No me va a llegar A 10 millones Se quiere llegar A Wilson El Elche No Wilson no está en venta Wilson no está en venta Lo siento mucho Señores del Elche Pero Wilson Se queda Hay partido Contra el Bristol City Eso de Hatton Se sigue negociando En principio Y nosotros Tenemos que seguir Con la temporada Hemos perdido antes Pero toca ahora Otro partido de liga El último Dentro del mes De enero Es enero Que estamos Haciéndolo bastante rápido Porque no hay ofertas Y yo no voy a fichar a nadie ¿Vais a echar de menos A Connor Hatton En el equipo? No Y no ha jugado A pena Esta pregunta Está fuera de lugar Sí, completamente ¿Qué estrategia Tenéis para el partido? Dominaremos A ver si cuela Hatton está muy descontento Por cierto ¿Qué esperas De este partido? ¿Otra vez? Espero que Bristol City Se ponga las pilas A mí me da igual Que Bristol City Se ponga las pilas Por mí que hagan Un partido lamentable Por mí Con que mi equipo Haga un buen partido Y ganemos A mí me da igual A Bristol City Bueno, a ver Cambios Pues Pues mira No voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie Porque Wilson y Carpenter No han jugado antes Y no han salido bien Vamos a ver Si ganamos en casa Si ganamos en casa 2-1 Al Bristol City Goles de Wilson Precisamente Y de Nacho Mercado Nuestro delantero Bien Muy bien Muy bien Muy bien chicos 2-1 3 puntitos más en liga Y estamos ya en cuarta posición Y estamos ya en cuarta posición Muy bien El Barley a 20 puntos Es que lo del Barley Es una locura Es que me saca 20 a mí Pero al Bremford le saca 16 Que es segundo Y le va a sacar más Y le va a sacar más Probablemente El Barley No estaba en nuestra liga chicos Y aun así Yo creo que le hemos competido muy bien El Barley Por cierto He acabado el partido del Barley Bueno he acabado Como al minuto 60 o así Estábamos jugando con defensa de 3 Y no ha salido mal Porque hemos marcado un gol Ha faltado un poquito más Para llegar a hacer el segundo Atom vendido chicos Connor Atom Un jugador que bueno Que Tuvo Tuvo su momento En la primera temporada Y ya Y ya Vale Vale que tenemos por aquí Los fichajes más caros Moisting Al Barça Por 100 millones Yo Vezo al Atlético 95 Y en Didi Al Bayern 86 y medio Increíble Y después el Leipzig Pagando 68 por Bandai Ok Todo bien ¿Cómo era esto de J Balvin? Respeto tu opinión Respeto tu opinión Las manitas así Respeto tu opinión En fin Avanzamos en el último día Pero no veo ofertas No veo ofertas Digo sin ver ofertas Isaac 121 al City Del Villarreal al City además Y Morata Al Atalanta Morata también había soñado Con jugar en Atalanta Chicos Que no se os olvide eso Morata había soñado Con jugar en Atalanta Bueno Nos quedamos a falta De 4 horas Esto aquí Se ha acabado Esto aquí se ha acabado Yo no sé cuántos jugadores Nos hemos quedado sin vender Pero no son pocos Miguel Costa 9 millones Se lo quiere llevar El Brujas No pero yo no voy a dejar Que salga este jugador Y menos A 3 horas De que acabe el mercado Nada Lo siento mucho Es una venta Que podríamos plantear Probablemente para la próxima temporada Podamos plantearla Pero ahora no Ahora no Ahora no Ahora no tiene ningún sentido ¿Cómo vamos a vender ahora Costa? No, no, no No porque A ver Si nos ponemos serios Es el mejor Es el segundo mejor Centro campista Detrás de Kovac Por mucho que no tenga potencial Y todo lo que tuvieras Pero ese es el segundo mejor De hecho con la tontería Se va a plantar en 80 de media Porque está A 12 semanas De subir a 79 Probablemente Va a acabar la temporada Con 79 de media Pero no podemos dejar Que salga Además No podemos ¿Cómo vamos a dejar Que salga Por 9 millones Teniendo 17 Esto será una broma ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo han mandado Este tío? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está la solicitud De transferencia? Que yo la vea Es que no me la he pedido En ningún momento Como no me cuente Como solicitud De traspaso Este mensaje Después de que Hayan venido A pagarle la cláusula Hostia No me jodas Si yo he guardado La partida Vale No se ha ido Vale No se ha ido Menos mal Que no ha dado tiempo Que se cierre la operación Menos mal No se ha ido Menos mal Que no ha dado tiempo Menuda librava Menuda librava Porque se nos iba Miguel Costa Por apenas 9 millones Me alegro De que traspaso Al Club Bruja Se haya quedado Medio camino Estoy convencido Que aún podemos Hacer grandes cosas En el Rien 2 Estoy deseando Volver a la acción Me voy a cagar En tu padre Eh tú Pero sigue la solicitud No hay solicitud No hay solicitud De traspaso Debería renovarlo Maybe Maybe ¿No? Eh... Podría aprovechar Para renovarlo Porque como me pida Otra vez Como me suelte Otra vez La solicitud De traspaso Ya ahí sí que Lo perdemos Ya ahí sí que Lo perdemos Voy a renovarlo De hecho Mira Voy a aprovechar Para echar un vistazo A cláusulas Que se hayan podido Quedar Que se hayan podido Quedar Obsoletas La de Ericsson Por ejemplo Yo creo que se ha quedado Un poco obsoleta Alguno más Que se haya quedado Obsoleta La de Teixeira Podrían pagarla Podrían pagarla Lo fichamos En 15 millones Y está ya 24 de valor Casi nada Bueno Hay alguna por ahí Hay alguna por ahí Que podrían llegar Y pagarla Eh... Intentaremos confiar En tener margen De reacción Para renovar El jugador Pero a Miguel Costa Lo voy a renovar ya Porque es que se nos va Como vengan otra vez A por él Se nos va No me deja bajarle El rol clave Así que le vamos a firmar clave Espero que no me pida Mucho aumento de sueldo ¿Cláusula de cuánto? 35 Esto puede subir a 38 Sí 38 millones 38 millones Y quiere cobrar 11.500 Bájate un poco ¿No? Bájate un poco Miguel Amigo Bájate un poco Hemos bajado De 11.500 A 10.000 Igualmente Con 10.000 Es el que más cobra Sí Es el mejor pagado Del equipo Tiene una cláusula Ahora Bastante más alta Ha renovado Por dos años más Y nos vamos a olvidar De que Vengan aquí a pagar Ya ninguna cláusula Ni nada Todos te respetamos Miguel Costa No te vayas Por 9 millones de euros Por favor Había que hacer La renovación Simplemente Para que no se fuese Por ese precio Sé que tarde o temprano Buscarás un lateral derecho Alba Esto estás a tope Estás a tope Creo que debería ganar Más dinero Teniendo en cuenta Lo que aporta El equipo Los salarios Que reciben Los otros jugadores Bueno Espérate Que renovo ahora uno Y van a venir aquí A reclamarme Vamos a ver Ericsson Ah Hay que decir Que Ericsson Cobra una mierda Voy a renovarlo Porque no quiero Problemas en el vestuario Y es verdad Que cobra una mierda Y es verdad Que cobra una mierda Pues mira Vamos a renovar a este Y lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Ya vemos La inscripción de plantilla Que queda Para la segunda parte De la temporada Con el mercado de invierno Ya cerrado Y ya pues La recta final De la temporada Que va a ser simplemente Con la liga Porque ya no estamos En ninguna copa A ver Ocasional ¿Cuál es la ocasional? Rotación Bueno pues rotación Más Años de contrato Tres más Uno Dos Dos años más de contrato Cláusula ¿Cuánto? Siete Siete y medio Siete y medio Sueldo No me dejes ponerlo a mí Porque no lo sé Mil A mí mil Me parece una buena cifra Al representante no Al representante no Tío Si no te parece buena cifra Dime Vale No Mil no Estás tonto Tres Tres mil O que sea Tío Pero ¿Por qué no entablar Una negociación? Tío Es que no entiendo esto De verdad Es que no entiendo esto Si te sientas a negociar De verdad A ver Poneos en la situación ¿Vale? Poneos en la situación Llega la gente De Ericsson 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 No Ericsson Llega la gente De Ericsson Ericsson Joder Ericsson Llega la gente De Ericsson Aquí A mi oficina A renovar el contrato Del jugador ¿Vale? A conversar Y a ver En qué términos Puede renovar el jugador Yo le digo Bueno Pues va a ser un jugador De rotación a la plantilla Muy bien Vamos a emplearle Un par de años El contrato Ok Le vamos a poner Una cláusula De Siete millones y medio Muy bien Y le vamos a ofrecer Mil euros de sueldo Dice ¿Cómo? Mil euros Me levanto y me voy Me levanto y me voy Y coge y se va Imaginaos esa situación Estás negociando Todo bien Y de repente le dices El sueldo Y se vuelve loco Y se va Pues eso es lo que pasa Aquí en el FIFA Es que eso es lo que pasa Aquí en el FIFA Todo bien Todo bien La relevancia La plantilla Los años de contrato Que va a firmar La cláusula de recesión Que le vamos a poner Y llega el momento Del sueldo Y se vuelve loco La gente dice No, 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 no Me voy Imaginaos eso Imaginaos eso Es que es de locos Es que es de locos Que eso pudiese pasar En la vida real Tío Estás ahí negociando Si te parece poco Reclámame más Además ¿Habéis visto la diferencia? Me ha pedido 1600, eh No es que me haya pedido 3000 Me ha pedido De 1000 Que yo he ofrecido 1600 Y me va a aceptar 1500 Este juego De verdad Tiene unas cosas Este juego, tío Tiene unas cosas Este juego Que para reírse Muchísimo Chicos Gracias por ver el vídeo Dejad un like Si os gustó Y eso Y nos vemos En el próximo episodio De modo carrera Regens 2 Chao